Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de El Siglo TV. Gracias por acompañarnos a este espacio informativo lunes 22 de abril y le vamos a presentar lo más relevante de la información generada durante las últimas horas. Le cuento en primera instancia precisamente que en las últimas horas se realizó el hallazgo del cuerpo sin vida de dos varones en territorio duranguense. Ambas personas se quitaron la vida. El primero de los casos sucedió en el ejido El Volado, perteneciente al municipio de Gómez Palacio, cuando un varón dio aviso que encontró a su papá en el monte y presuntamente se había autolesionado. Al momento en que arribaron los cuerpos de emergencia a las afueras del ejido en mención, ya nada pudieron hacer por Juan, de 57 años de edad, quien ya no contaba con signos vitales. El varón era buscado por su hijo desde las 15 horas del sábado y al filo de las 17 horas, pero del domingo fue encontrado. Los elementos de la Policía Investigadora de Delitos, además de los periciales y el agente del Ministerio Público, realizaron el trabajo de campo correspondiente para posteriormente trasladar el cuerpo al servicio médico forense. En tanto que, al filo de las 18 horas también del domingo en la colonia ejidal del municipio de Guadalupe, Victoria, un joven encontró a su primo, también autolesionado en su domicilio, después de que no se presentó a trabajar. Familiares de Daniel, de 17 años de edad, le estuvieron marcando por teléfono todo el día y su primo, al no tener respuesta, fue a buscarlo a un bar donde trabajaba a las ya cerca de las 18 horas, pero le comentaron que no había llegado. El familiar se fue para la casa de su primo, en donde al ingresar a buscarlo, lo encontró en el patio en estado de inconsciencia, razón por la cual realizó el llamado al número de emergencias y al momento en que llevaron los cuerpos de auxilio, le realizaron la evaluación inicial y encontraron que ya no tenía signos vitales. El joven, que fue víctima también de autolesión, dos casos registrados, repito, durante las últimas horas y de lo cual damos a conocer precisamente aquí a través del siglo de Durango. Pasamos ahora a la siguiente información, es que si bien faltan todavía unos días para que concluya el mes de abril, bueno, hay comerciantes o hay sectores de la dinámica comercial y empresarial de Durango que ya están pensando en el siguiente evento que pudiera elevar sus ventas y este, pues básicamente es el Día de las Madres. El pequeño comercio local ya se prepara para esta celebración y como una de las fechas de mayor actividad comercial en este año y se pedirá a las autoridades, principalmente municipales, un permiso para cerrar un tramo de la calle Patoni para así poder sacar su mercancía y poder elevar sus ventas. Así lo informó la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, Beatriz Amora, quien expuso que ya está en pláticas con los comerciantes para determinar cuántos podrían participar en esta estrategia comercial con la esperanza de incrementar sus ventas. Expuso que se debe solicitar un permiso contemplando a los que realmente quieren salir a vender, ya que esta fecha es muy importante para el sector por la actividad comercial que se registra. Actualmente hay un registro preliminar de 20 comerciantes que sí quieren salir, sin embargo podrían en la espera, en el trayecto para que se llegue este día, podría incrementarse la lista. También se refirió que casi siempre se pide el cierre de un tramo de esta calle entre Isauro Vensor y 5 de febrero, pero sin interferir en esta última ni en calle Pino Suárez. Asimismo, algunos comerciantes también tienen interés en participar en el área de Panteones, sin embargo buscarán que se mejoren las condiciones, ya que en años anteriores el espacio que les han designado no les funciona para mejorar sus ventas. También se buscará un acercamiento con las autoridades para que el pequeño comercio local pueda hacer presencia al exterior del Panteón para que se aproveche también esta fecha en la que ya algunos piensan la conmemoración del Día de las Madres aquí en la capital duranguense. Pasamos ahora a la siguiente información, es que volviendo al tema de tragedias y accidentes que se registraron durante el pasado fin de semana, se dio a conocer que la noche de este domingo en la del tramo carretero particularmente Santiago Papasquiaro a Tepehuanes ocurrió un hecho vial tipo choque frontal en donde resultaron lesionadas tres personas. Una de ellas tuvo que ser rescatada ya que fue prensada por los fierros retorcidos. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 40 en las cercanías de las instalaciones del C4 de Santiago Papasquiaro, donde dos camionetas tipo pick-up colisionaron. Los automovilistas que circulaban por la zona y se percataron del hecho dieron aviso a las autoridades, lo que provocó una movilización de cuerpos del orden y de auxilio. Al lugar arribaron cuatro unidades de rescate de bomberos de Santiago Papasquiaro, quienes utilizaron el equipo de extracción vehicular para rescatar de una de las camionetas a Ernesto Cifuentes, de 47 años de edad, quien estaba prensado en una de sus camionetas. Después de algunos minutos, Ernesto fue rescatado y trasladado al Hospital General de Santiago Papasquiaro, mientras que su acompañante María Guadalupe González, de 46 años, fue atendida prehospitalariamente en el lugar para posteriormente ser trasladada a ese mismo nosocomio. El conductor de la otra camioneta fue identificado como Diego Sánchez, de 34 años, que se evaluó en ese mismo lugar para también recibir atención médica en el hospital. El trabajo en coordinación de elementos de seguridad pública, Policía Estatal y Guardia Nacional se realizará para determinar y deslindar las responsabilidades correspondientes a este accidente de que les acabamos de comentar. Y finalmente, ya pasando al tema electoral, que está vigente actualmente a nivel local, se desarrolló hace un par de semanas la fase de registro de candidaturas, la aprobación de los registros de las candidaturas para la diputación local. Bien, en ese momento, en el momento de determinar si procedían o no los registros, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango determinó negar el registro al aspirante para la diputación plurinominal en la primera fórmula del partido Morena. Esto porque se consideró que, por una orden judicial, que Otmiel García Navarro estaba evadido de la justicia, era prófugo porque tenía una orden de aprehensión. El tema fue impugnado por Morena y fue impugnado por el propio Otmiel García Navarro y el Tribunal Electoral del Estado de Durango determinó revocar la decisión del Instituto y ordenarle que registre a Otmiel García Navarro bajo un considerando importante que se dio a conocer en la discusión del proyecto en el Pleno al considerar que el hecho de contar con una orden de aprehensión no privaba de los derechos políticos electorales a ningún ciudadano, aún más considerando que Otmiel García había promovido un recurso de amparo y este le había sido aprobado mediante la suspensión definitiva de la acción penal por la que supuestamente estaba impedido para ser registrado. Bajo estas consideraciones, el Tribunal aprueba el proyecto para ordenar que en un plazo máximo de tres días el Instituto Electoral registre a Otmiel García Navarro en la primera fórmula para la diputación plurinominal en el proceso que se está llevando a cabo. Esto en este espacio informativo recordándole que lo que surge a lo largo de esta jornada de lunes se lo estaremos actualizando a través de nuestro portal de internet el siglo de durango.com.mx y nuestras diferentes cuentas de redes sociales. Le deseamos por lo pronto que tenga un excelente inicio de semana. ¡Gracias!